Bien, gracias compañeros. Así es, esta mañana se realizó en los tribunales de justicia en Goicochea la audiencia, el juicio contra la exdiputada de Liberación Nacional Maureyn Ballestero y contra su hija también Natalia Ballestero. Veamos de inmediato las imágenes de lo que estaba sucediendo esta mañana en la sala número 11 de los tribunales de justicia acá en Goicochea. La resolución después de toda esta mañana de juicio es que la exdiputada Maureyn Ballestero fue condenada a tres años de prisión por dos delitos de peculado. Sin embargo, ella queda con el beneficio condicional de la pena y entonces estará cumpliendo esta sentencia en libertad. Y su hija Natalia Chávez Ballestero se llevó a cabo una suspensión del proceso a prueba y ella tendrá que cumplir con 120 horas de trabajo comunal que lo hará en la escuela de policía. Ambas además deberán pagar una suma de una acción civil resarcitoria que habría solicitado en este caso la representación de la Procuraduría General de la República, que sería por 899 dólares, unos 450 mil colones en total por los dos viajes que se le acusan, los dos viajes que habría ella utilizado de la avioneta del Ministerio de Seguridad Pública, donde viajó a Guanacaste el 5 y 11 de octubre del 2009 a parecer a beneficio propio. Además, tendría que pagar 160 mil colones por las costas procesales, un millón de colones por el daño social y además pagaría 311 dólares de intereses, unos 155 mil colones de intereses por el costo de los dos viajes que habría realizado la exdiputada de Liberación Nacional, Maureen Ballestero, en uno de ellos, en el del día 5 de septiembre, es cuando viaja la hija Natalia Chávez Ballestero y que termina el día de hoy con esta suspensión del proceso a prueba por un periodo de dos años. Entonces, ella deberá cumplir con este trabajo social de 120 horas. Pero primero escuchemos y veamos lo que dice el juez Hugo Porter en el momento en que se da ya la sentencia sobre este caso. Con relación a los llamadores Maureen Ballestero Vargas, quien, a los dos vídeos de los requisitos de la agresía establecidos, se le está en una estación de tres años de ficción. Dicha estación corresponde a un año, seis meses, por cada uno de los delitos despeculados que no juegan al círculo. Y paralelamente se le impone a una pena de tres años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de elección popular en el cual no es posible acceder a dichos nombramientos. Si yo cometí un error, porque lo considero que fue un error, nunca lo hice en el sentido de hacer daño al Estado ni a los bienes del Estado, tenía que asumir mi responsabilidad. Hay muchos otros que cometen otros errores y de manera muy cobarde hacen todas las acciones para no enfrentar la justicia. ¿Ya fue siempre evitar el juicio? Por lo menos a partir de algún estadio del proceso, esa fue la estrategia de defensa y la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo. Bien, compañeros y amigos televidentes, nada más recapitularles los tres años de prisión para la exdiputada de Liberación Nacional, Maureen Ballestero, por dos delitos despeculados. Ella tendrá el beneficio condicional de la pena y estará en libertad. Para su hija, que se acogió a la suspensión del proceso, aprueba, deberá cumplir con 120 horas de trabajo comunal. Además, deberán ambas pagar una acción civil resarcitoria que habría solicitado la Procuraduría General de la República. Compañeros, esta es la información que les tenemos desde los tribunales de justicia en Goicochea. Regreso con ustedes al estudio principal.